¿Qué es la charla de sensibilización? Un poquito acerca de lo que va a ser esta charla de sensibilización de prevención de prácticas discriminatorias, que tiene un enfoque de género y de diversidad sexual y afectiva. Esta charla se va a llevar adelante el 6, mañana 6, a partir de las 4 de la tarde en la Casa de la Cultura. No sé si muchos se ubican, es Roca 675. Cuando INADI nos hace llegar esta propuesta, se nos hace llegar a la Defensora del Pueblo. Y la Defensora del Pueblo, como nosotros venimos articulando ya hace bastantes meses con respecto a las denuncias, y tratar de resolver en esa instancia, sin antes pasar a INADI, todo lo que es el tema de la violencia y discriminación. Nos hizo llegar a la propuesta y dijimos, nos encanta. Lo consultamos con Soledad. Como siempre nosotros le llamamos todos los proyectos y las propuestas a Soledad, y ella siempre su pulgar es hacia arriba. Vamos adelante todo lo que sea acciones para poder, en conjunto, poder hacer actividades que favorezcan a la ciudad, y que sean igualitarias. Nosotros siempre decimos que queremos llegar a la igualdad real, no esa igualdad legal que ya tenemos. Bueno, ya la tenemos, ahora queremos llegar a la igualdad real. Entonces, bueno, nos pareció interesante. Empezamos a trabajarla, y bueno, se han dado muchos actores, ¿no? Esta invitación es para, tanto para docentes como para funcionarios públicos, ya sean provinciales, locales, municipales, para la policía, que viene participando con nosotros en la comisión de género. Se ha habido, ¿no? O sea, están haciendo aperturas de a poquito en diferentes lugares. En educación, que nos parece muy importante que se traten estas temáticas, y que los docentes tengan las herramientas para abordar en el aula los temas de discriminación. No solamente porque sos gay, lesbiana, trans, sino porque sos gordo, flaco, porque salís del estereotipo que la sociedad te enmarca. Uno de los objetivos que tiene INADI, como que nos mandaron para que nosotros vayamos leyendo, que era lo que se iba a trabajar, decía, bueno, repensarnos. Repensemos no nosotros como ciudadanos. Saquemos no la bandería política, saquemos no el estereotipo que nos quieren imponer o que nos han enseñado que debemos tener. Y repensemos no como personas, como ciudadanos. ¿De qué lado queremos estar? ¿Queremos avalar la violencia? ¿Queremos mirar para un costado y dejar que el otro sufra sabiendo que nosotros sabemos eso? ¿O queremos decir, no, vamos a luchar, a dar capacitaciones, a concientizar de que estas prácticas discriminatorias pueden parar? Puede pararse la discriminación, pero eso es educación. Hay que educar. Es muy importante para nosotros hacer estas actividades. Yo siempre decía, nosotros tenemos una actividad por mes. Y todo va en base a, bueno, visibilicemos, pero una vez que ya visibilizamos y sensibilizamos a esa población, también que sea quienes multipliquen. Entonces, es tan importante pensar en el otro, en el derecho del otro, porque también hablamos desde un punto de, como sujeto derecho. Estamos hablando como sujeto derecho. Yo tengo los mismos derechos que vos. Entonces, eso es importante, repensarnos. Hay que repensarnos como sociedad. Bien, mencionaste las aulas. Bueno, ¿tienen pensado algún cronograma de visitas, por ejemplo, a los establecimientos escolares, donde es un ámbito donde se da mucho este tema de la discriminación por distintos temas? Como decías vos, no engloba solo la sexualidad, sino también lo físico. Bueno, ¿tienen pensado algún cronograma de visitas? Bueno, nosotros estamos armando un cronograma. Justamente ayer estuvimos en Las Lajas, en el Instituto de Formación de Las Lajas, hablando un poco del trabajo que veníamos haciendo con la cátedra del Instituto de Formación Docente. Tenemos un proyecto de poder firmar un convenio con la MUNI, poder trabajar el Instituto de Formación y la Municipalidad. Tenemos, estamos trabajando en la Comisión de Niñez, donde la idea es abarcar las escuelas secundarias, con la Comisión de Género y Diversidad, en donde pretendemos hacer promoción y prevención de derechos. O sea, son acciones que, por más que parezcan chiquitas, son acciones que, en un luego, van a ser una construcción más grande. Digo, esto es un proceso, ¿no? Zapala hace ocho meses tiene una dirección de diversidad recién. Antes no se hablaba, y sin embargo hay un montón de compañeras y compañeros gays y lesbianas, hay varias personas intersexuales, hay compañeras y compañeros trans. O sea, es importante, primero la visibilización, y luego, bueno, una vez que se visibilice, que uno reconozca sus derechos, poder sensibilizar. Hay que sensibilizar porque si no, uno no ve, no ve la discriminación, no lo siente como tal. Hay que romper estos discursos que nos han enseñado, porque todos nos deseducaron en el mismo lugar, en la misma escuela. Somos todos homogéneos para la escuela, somos todos iguales, aprendemos todo lo mismo. Y si vos te parás enfrente de un aula, son todos diferentes, con realidades diferentes, con vivencias diferentes. Entonces es importante poder deconstruir este discurso, que tiene mucho peso y que cree un sentido. Estas palabras, ¿no? Este, no seas maricón, o si tu hijo varón se cae, no pasa nada, el hombre no llora, ¿no? Porque son cosas que hay que deconstruir. Y es importante, yo siempre digo, y siempre hablamos de que la educación sexual literal es importante en las escuelas. Estas charlas y estas actividades son importantes, porque nos dan las herramientas para poder abordarlos en las aulas y en la vida cotidiana de uno mismo. Recordemos entonces horario y lugar para todas las personas que estén interesadas en participar. Esto es el 6, ahora el miércoles 6, a las 4 de la tarde, en la Casa de la Cultura, Roca 675. Esto lo organiza INADI, la Defensoría del Pueblo, la Dirección de Diversidad de la Secretaría de Relaciones Comunitarias y la Municipalidad, ¿no? Esperamos a todas, a todos y a todes, seas docente, seas policía, seas médico, seas el vecino o la vecina. No importa que, no, 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 nosotros siempre decimos, no hacemos diferencias, creemos que todos tenemos que estar sensibilizados. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.